Estas reuniones son muy bacanas porque nos encontramos con nuestros pares, con nuestros colegas. El INDER nos sigue fortaleciendo con información que nosotros a veces dejamos pasar, nos llena de mucha, mucha información que nos sirve para seguir evolucionando y seguir creciendo. Yo creo que la gente del deporte es una familia muy gigante que nos cubre una casa también grandísima que se llama INDER de Medellín, entonces no podemos estar desarticulados ni estar unos por un lado y los otros por el otro, sino que el deporte que sea, no importa si es femenino o masculino, el deporte que sea, siempre tenemos que ir tomados de la mano y así nos fortalecemos todos. Los invitamos a todos para que nos acompañen en los COCIDES, son muy importantes ya que nosotros pues nos enteramos de todo lo que nos brinda el INSTITUTO y eso nos puede ayudar a nosotros como presidentes a tener una mejor articulación de clubes con el INSTITUTO. Bueno, esa es la invitación de parte de los clubes, nosotros en cabeza de Total Soccer, para que aporten, lleguen, hagan parte de estos comités, que es de suma importancia para hacer crecer el deporte aficionado en la ciudad.